Maravilloso, vamos señores ahora a más información, una que tiene que ver con la parte más sensible del cuerpo. ¿Sabe cuál es la parte donde más nos duele todo? En el bolsillo, pero por supuesto que sí. Sobre todo en el bolsillo previsional, esa platita que vamos guardando para nuestra jubilación. Y tenemos al mejor consultor previsional de Chile con nosotros para aclararnos unos puntitos de esta conversación que son nuevos. Buenos días Don Patricio Parga. Don Pato. Ah bueno, llegará, no se preocupe, es que viene en uno de los camellos que se quedó rezagado. Ya llegó, ¿cómo está Don Patricio? No, sabemos lo que pasa en el fin de año. Señores, hoy es 30, mañana es 31. ¿Cómo está Don Patricio? Bien hijita, gracias a Dios, muy bien. Un saludo afectuoso a ti, a nuestros queridos amigos ahí en el canal y especialmente a toda, toda aquella gente que son muchas personas que nos ven. Desde Arica hasta más allá de Puerto Montt. Un saludo muy grande, cariñoso, afectuoso y con nuestros deseos de, en Dios confiamos, prosperidad. Oiga, muy bonita su polera amarilla, así como dorado, pero eso no tiene nada que ver con superstición, ¿verdad que no? No, en absoluto, en absoluto. Y además eso en teoría dicen que es mañana. A verdad, es cierto, es más, es el 31, es el 31. Sí. Ah, perfecto. Pero no, 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 no. Oye, es mala suerte creer en esas cosas. Qué buena Don Patricio. Ponga su manito para acá, mire, y chóquela conmigo ahí. Chóquela. Ah, no, no se preocupe, era imposible que saliera. Pero yo creo que el amarillo es un color que deberíamos usar todo el año porque de verdad nos queda bien a todos. Don Patricio, oiga, uno pensaría que por ser este el tipo de año que ha sido, como que todo ha ido a la baja y cuando la gente habla del 2020 habla con un pesimismo tremendo. Pero los fondos de pensiones van a cerrar este 2020 con ganancias. Quizás debería ser una de las pocas cosas que podemos contar como bendiciones dentro de este año. Bueno, curiosamente tú estás diciendo bendiciones y resulta que ayer en las noticias hablaban de algo parecido. Decían, aunque haya muchos detractores del sistema, lo reconoció el periodista, debemos reconocer que la rentabilidad ha sido muy buena en este año. Porque en definitiva ya está, ya está el índice entregado. Claro. Entonces, además, debemos reconocer que en el mundo no ha estado bien el tema intereses, tasas, rentabilidad. Sin embargo, el sistema lo ha hecho muy bien. Lo cual es, qué extraño que lo digan públicamente porque tú sabes que lamentablemente es exactamente lo contrario. Lo que se habla es todo malo. Pero esto no se puede negar. Y dijo tal cual, el periodista dijo, estos son los números y eso no se puede negar. Y yo lo digo una vez más. Ahí están los números. Este año, gracias a Dios, una rentabilidad positiva desde el A hasta el E. Así es. Eso es, don Patricio. Las matemáticas no tienen ideologías. Eso es así. No hay caso. Usted no puede luchar ni tratar de ideologizar las matemáticas porque están ahí y los fondos han tenido rentabilidad. Y el sistema de pensiones ha demostrado que, mire, no es que no va a aparecer nada mejor. Puede aparecer algo mejor, pero hasta el momento es lo mejor que tenemos. Y esperando, sí, que todos los que creen que el sistema debe cambiar, bueno, pero que se perfeccione, no que se destruya. Que es a lo que todos abogamos porque efectivamente, bien manejado, como está siendo hasta el momento, está demostrando que tiene grandes resultados. Y quiero recalcar algo que he aprendido con usted, don Patricio. Usted me enseñó a mí que casi el 70% del contenido de una pensión es rentabilidad y el 30% restante fue lo que yo coticé y lo que yo puse. O sea, que yo le debo mi pensión a la efectiva trabajo con los recursos de la AFP en el sentido estricto de los números. Estamos hablando de que casi un 70% corresponde a rentabilidades. Tienes toda la razón y la verdad es que ya ni siquiera es casi el 70, sino que es el 70 y algo, 71 más o menos, incluso en algunos casos un poco más. Ahora, el punto es que el capital que se ha reunido, sí, es un 70 y algo por ciento de rentabilidad. Pero el problema es fundamentalmente las bases de cálculo, las tasas de cálculo, los parámetros que se hace para el tema de la pensión. Porque la gente lo que más critica es que la pensión es muy baja, más que tengo tanto o no capital. Como que fíjate, no se preocupan mucho de que yo he cotizado solamente 10 pesos y qué curioso, ahora tengo 120. No, 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 no se preocupan. El tema es el resultado, es la pensión. Y tienen razón también. Entonces, los parámetros son los que hay que modificar. Tú me lo has escuchado aquí en estos micrófonos hace mucho tiempo y esperamos que en la reforma que se está considerando, que entre paréntesis lleva ya no hace cuánto tiempo, no sabemos ya, ya se olvidó cuánto tiempo, estaría por modificarse los parámetros de cálculo. Porque ahí están consideradas tasas de multilidad y estadísticas de expectativas de vida. Entonces, esas son las que hay que cambiar más el tema económico. Claro. Y eso lo hemos dicho mucho, que eso es parte de lo que nosotros quisiéramos ver cambiar en las AFP, que se deje de calcular que vivimos 110 años en el cálculo. Sí, pero mira, la verdad es que 110 años, a ver, lo voy a tratar de explicar de la forma más simple posible. Perfecto. Habrá unas 10 personas que han vivido ciento algo años, tal vez. Bueno, ese mínimo porcentaje en el parámetro de cálculo está representado por un factor 0.00 algo. O sea, incide, pero la más mínima parte que tú te puedas imaginar. Entonces, como se consideró y se considera ciento algo años, porque hay personas que han vivido a esa edad, no 10, sino que ciento algo años, se ha casi haber popularizado. Me calculan hasta los 110. No es así, hija. Entra todos estos parámetros que yo insisto, estos índices a una coctelera, a una juguera, y de ahí sale cierto este cálculo. Y estos 110, tanto que se habla, representan la más mínima expresión dentro de este mix que va a salir de la juguera. Entonces, no significa que todos estamos calculados a 110. Ah, mire, qué buena aclaración, don Patricio. No, 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 no es así, hija, no, de ninguna manera. Ese es un tema de expectativa de vida, pero por otro lado está la tasa o tablas de mortalidad, que tiene mucho más fuerte incidencia en este mix, en este cóctel, ¿cierto?, donde va a salir al final la tasa de cálculo. Claro, y si vamos buscando más factores, don Patricio, que incidan sobre el monto final de las pensiones, de las jubilaciones, tenemos también que considerar la cantidad, el porcentaje de nuestro sueldo que nosotros entregamos para esto. Recordemos que de ahí sale, sale de lo que usted puso. Recordemos también el salario mínimo en Chile, que todavía es bajo. Yo a veces me pregunto, pero ¿por qué la gente que habla de las malas pensiones no también hablará de los bajos sueldos? ¿Por qué no piden un aumento del sueldo mínimo para que con ello automáticamente mejorarían las pensiones? Y por supuesto, ¿por qué no dicen yo quiero que me coticen más? No me saquen un 10, sáquenme un 15, porque quiero tener una buena pensión. ¿O por qué cuando el empleador le dice, mire, le vamos a cotizar por el mínimo, o lo pide el propio afiliado, cotíceme por el mínimo, porque uno dice, no, esto me va a afectar mi jubilación, cotíceme por lo que yo gano, efectivamente, para tener una buena pensión? Eso también son puntos a considerar. Si en este país está muy acostumbrado el sistema de reventas de sueldo, hay que cotíceme por el mínimo, comillas, ¿cierto? Eso es una verdad. Y cuando se habla y cuando gente seria habla de este tema, dentro de los factores que se consideran, uno es, y el básico, el elemental, es sueldos bajos. La base de sueldo, lamentablemente, en nuestro país es muy baja. Uno. Dos. La tasa de cotización no puede ser de ninguna manera. Somos el país más bajo en términos de cotización, el 10%, porque este 6 que se ha hablado todavía está dentro de la reforma. Esto todavía no está definido. Claro, todavía no se hace. Pero estamos hablando de hoy día. Ustedes siempre me han escuchado, señores televidentes, que yo digo, me gusta poner las cosas sobre la mesa, lo que está en la mesa hoy. Lo de mañana yo no lo puedo aventurar, pero lo que hay hoy es, usted cotiza el 10%. Recuerdo, año atrás, en el sistema antiguo, se cotizaba mínimo el 18, 20% y más. Perdón, el 20% hasta el 28%. ¿28%? Sí, así es. Y en otros países, países grandotos, países desarrollados, donde dice, pero ¿por qué allá van de todo? Sí, yo conozco de la realidad un pariente que vive en uno de esos países, en donde llega a su edad de pensión, le entregan, incluso le entregan casas donde vivir y unas casas con todas las comodidades, con todo el tipo de asistencia, más su pensión. Claro, pero durante su vida laboral, pues hija, las cotizaciones llegan cerca del 50%. Así es, así es. Entonces, ¿de qué hablamos, por favor? Bueno, y los otros factores, me pican la guía ustedes, ¿ah? Y el otro factor es las lagunas previsionales, porque puede que cotice yo por sobre un millón de pesos, 800 mil pesos, o que cotice por un 20, 25% como tasa, pero cotizo solamente 2, 3, 4, 10 años y después dejo de cotizar. Se llama laguna previsional. Entonces, son tres factores, pero importantísimos, dentro del resultado que es la pensión. Si sumáramos estos arreglos, entre comillas, que nosotros sugerimos, que nosotros hemos conversado tanto, más la rentabilidad, que es la pega que tiene que hacer la FP, que la pega la han hecho bien, la pega la han hecho bien, ¿ya? Si sumamos esos dos factores, la pensión, evidentemente, es que sería otro resultado. Otro gallo cantaría, y no estaríamos en la situación en que estamos hoy. Si de esto, de las cotizaciones, se viene hablando hace muchos años, en gobiernos anteriores se ha dicho, la colegación es insuficiente. Pero recién ahora se está tratando. Es una pena, don Patricio, que se haga aprovechamiento político de la ignorancia de las masas. Y cuando digo ignorancia, no lo digo de forma peyorativa, sino de la falta de conocimiento. Me refiero a la falta de manejo técnico de cosas que no somos técnicos, no estamos quizás llamados a saberla. Realmente debe haber un aporte mayor, y ahí yo le voy a cargar la responsabilidad primero al Estado, que es el papá Estado, es el que tiene que velar por nuestro bienestar, y en segundo lugar a las AFP, propiamente dicho. Yo considero que si algo no han hecho las AFP, don Patricio, es informar y educar. Que como parte importante y trascendente de este sistema, también debieron cumplir con una labor educativa, con la gente, directamente, sin título, o sea, sin membrete a la AFP tanto. Exacto, exacto. A nivel general. Pero sí, Kenita, tú tienes toda la razón. No obstante, yo no le quito responsabilidad a las AFP. No, de ninguna manera. Pero sí, el Estado tiene una parte importantísima y un porcentaje mayor de responsabilidad. Porque si el Estado, a través de reglamentación, de modificaciones, como queramos llamarlo, al reglamento, al decreto ley que nos gobierna en este sentido, el decreto ley 3.500, si el Estado hace años atrás le hubiese dicho al sistema, a las AFP, señores AFP, ustedes tienen que destinar X porcentaje, no sé lo de menos, pero tienen que educar a la población en el sistema previsional. Las AFP no podrían haberse hecho, haber hecho oídos sordos y tendrían que por decreto, por ley, por un articulado especial, como lo llamemos, tendrían que haber hecho educación previsional. Pero si no me lo obligan, ellas eran las menos interesadas, no lo hacemos. Obviamente. Después se dieron cuenta que no es que eran menos interesadas. No les convenía porque venía toda esta ola, ¿cierto? De que, no voy a decir, pero la idea es que desaparezcan. Bueno, así es, de esta ola de aplastarla, no, tampoco era ni triturar, ni aplastar, ni desmenuzar, era desintegrar. Desintegrar. Desintegrar a las AFP. Hablando de las AFP, don Patricio, vivimos el primer retiro y ya también estamos en medio del segundo retiro, donde ya hay un porcentaje que se entregó. Esto se hizo de forma muy acelerada, pero con mayor nivel de eficiencia que la primera vez. Don Patricio, ¿cuándo se podrá empezar a cobrar la segunda cuota? Recordemos que a diferencia del primero, este se tenía que retirar en dos cuotas. Sí, pero mira, la respuesta es bien clara para los cotizantes, para aquellos que han pedido ya el segundo 10%. La norma dice, lo que se autorizó, esta modificación, ¿cierto? Dice que el segundo retiro debiera ser a contar de 10 días posteriores al momento en que se entregó el primer retiro. De tal forma, o la primera cuota, de tal forma que aquellas AFP que comenzaron, incluso hubo una que comenzó un día domingo, me dan un recuerdo, a depositar en las cuentas corrientes o en las propias cuentas 2 de la AFP, la primera cuota. Ese día domingo, ya la segunda cuota, fíjate que estaría cumpliéndose prácticamente los 10 días, así que dentro de muy poco deben empezar a pagar esta segunda cuota. Con esto que se aceleraron, dos AFP hubo que marcaron fuerte, una muy chiquitita y una grande, marcaron fuerte en términos de, yo no espero más, yo no espero más, y ahí está la plata, ¿te fijas? Entonces, eso marcó para que durante los próximos 10 días, una vez vencido, va la segunda cuota. Y eso ya está por cumplirse, así que en cualquier momento empiezan a pagar esta segunda cuota. Ya está prácticamente encima. Bueno, entonces, mire, según lo que me informan, ya a partir, ¿verdad? 10 días hábiles después de la entrega de la primera cuota, ya hay AFPs que para el día de hoy, 30 de diciembre, deberían estar pagando esta segunda cuota. Sí, claro, si sacamos la cuenta de los 10 días hábiles, yo creo que está dentro de, parece, no me acuerdo cuándo fue, pero parece que fue un día aquí, no me acuerdo. Les mentiría, señores televidentes. Fue antes de los 20, por ahí, o sea que ya para esta época, para esta fecha, es de esperar que algunas ya estén también haciendo el segundo retiro. Ahora, usted tiene información, don Patricio, ¿cómo se usó este segundo retiro? Parece que fue un uso un poco más consciente que el primero, debido a que precisamente también, también fue un número más limitado de personas con otro nivel socioeconómico el que retiró este segundo retiro. Valga la realidad. Claro, lamentablemente nos da la razón, nos dio la razón de lo que siempre habíamos dicho. En el primer retiro quedó un número interesante, importante de gente sin capital, dos millones de personas aproximadamente. Y ya quedaron sin capital y eran las más necesitadas. Entonces, en este segundo retiro, lo que sí han hecho efectivo esta solicitud, es gente que, gracias a Dios, no tienen esa necesidad imperiosa del tema que siempre hemos dicho aquí, el tema del hambre, el tema de ir a comprar al supermercado. No, 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 no es así, sino que lo han usado, lo están usando y han dicho en la entrevista, lo voy a usar para invertir en arreglos en la casa, pagar algunos créditos mayores, dar pie para tal o cual situación, de tal forma que, y la mayoría, perdón, la mayoría, para ahorrarlo en la cuenta 2. Aunque parezca extraño, pero es así. ¿Por qué? Porque gente que conoce un poco más del sistema, gente que al tener más capital están más metidos en esta cosa, por así decirlo, y saben que les conviene, pero lejos, lejos, sacar esta platita de la cuenta 1 y ponerla en la cuenta 2, y con eso se ahorran, además, la tasa impositiva. Entonces, lo han hecho bastante bien y estas platas se han cambiado de cuentas dentro de la propia AFP, ¿ya? A la cuenta 2. Sí. No ha bajado al nivel que se esperaba. ¿A quién benefició entonces? ¿A quién está beneficiando esto? Es a la gente de, no, mayores ingresos, no, no, no. Pero sí a la gente que tiene un ingreso regular realmente bueno y de ahí hacia arriba. Esos 6.748.000 personas que fueron las que hicieron, pudieron hacer este segundo retiro, a diferencia de los 10.700.000 y tantos de personas que pudieron hacerlo en la primera oportunidad. Efectivamente, es un grupo también más acotado de personas, con otro nivel de necesidades también. Así es. Y bueno, efectivamente, se ha demostrado que en esta oportunidad ha sido más como para invertir en asuntos, quizás más para, menos de gasto ligero, menos gasto de plata que se quema y no se vuelve a ver, sino más inversión realmente. Sí, no necesariamente es suntuario, ¿cierto? Claro. Pero sí gastos que no son tan ultra, ultra necesarios o básicos, llamémoslo así, ¿cierto? De tal forma que ha ido más a la parte inversión, entre comillas, no necesariamente invertir capitales, sino que invertir en mi casita, en mejorar el techo, si yo lo he escuchado. Y poner negocios también. En el negocio, claro. De tal forma que no va para que yo pueda ir al supermercado. No ha sido ese el caso. Y luego, sí, sí, sí. Es que también noté en lo que la gente está usando, esta plata del segundo retiro, también veo como una especie de mayor conciencia del valor del sistema. O sea, hay mucha gente que ha tomado la plata y la ha dejado en la cuenta 2. No se la ha llevado a la banca comercial, sino que la ha dejado, el que ha decidido ahorrarla en la misma cuenta 2, confiando en la rentabilidad de la AFP por encima de la del banco tradicional. Bueno, eso demuestra lo que decíamos en un principio, que el tema de información, que ha sido muy poca, de las AFP, del sistema, ahora recién, recién lo están notando la gente. ¿En qué sentido? La propiedad del dinero. Porque según lo que había, el Vox Populi, lo que había en la calle, las AFP son ladrones y mi plata la tienen ellos y yo quiero mi plata. Bueno, se ha demostrado que se pidió la plata y ahí está la plata. Ahí está. Ahí está el dinero. Y es mía. Mire, tenemos... Sí, sí, dime. Tenemos una pregunta que nos llega por, creo, esto es WhatsApp o fanpage, por WhatsApp. Y nos dice la persona, mi hija está fuera del país desde hace 20 años y de ahí que no ha hecho nunca más cotizaciones. ¿Cómo le tiene que hacer ella para retirar la primera y la segunda cuota de retiros? O sea, el primer retiro y el segundo retiro. ¿Se podría retirar un 20% o esto tenía límites o fechas de publicidad? No, hay que retirar en forma parcela. Uno, es que son dos decretos distintos, ¿ya? Entonces, no es, oiga, deme el 20, sino que deme el 10 y el otro 10. Y el otro 10 es dos pagos. 10 más 10 son 20. Pero obedece a dos solicitudes distintas, ¿ya? Pero sí, efectivamente, puede retirarlo porque tenemos plazo un año para cada uno de los retiros. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la documentación que ella desde el extranjero tendría que enviar para empoderar a alguien si es que no puede venir y hacer este retiro? Sí, lo que había en el sistema PonteTú de Pension, específicamente para gente que estaba en el extranjero y quería pensionarse, tú hablaste de empoderar. Quería hacerlo a través de poderes, de mandato. Lo que conocemos es que todo esto se puede lograr, pero esos poderes deben ser debidamente visados, ¿cierto? Y protocolizados por las respectivas embajadas. Sí. Allá, en ese país de Chile y acá del país de origen. De tal forma que debe haber una ratificación protocolar a través de las dos embajadas. No es simple proceso, pero sí se puede lograr. De hecho, nosotros hace años atrás hemos pensionado a gente sin que ellos vinieran de su lugar. PonteTú, me acuerdo, de una dama en Francia. Ella nunca vino hasta que la pensionamos nosotros a través de este mandato. Entonces, eso que es la pensión, que es lo más fuerte, lo más delicado, se pudo hacer, se puede hacer, está normado. No me cabe duda que esto también, este retiro, también puede ser a través del mismo conducto. Muy bien, entonces, don Patricio, una persona que esté fuera puede hacer el trámite desde el extranjero, hacer los traslados, solicitar la cuenta que vaya a una determinada cuenta y después hacer todo ese proceso también. de empoderar a alguien para que la saque, pero puede hacer todo el proceso por internet, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Incluso las AFP lo piden así. Por favor, trate de no venir, aunque sea el mandatario, aunque sea el apoderado. Desde cualquier lugar del mundo donde esté, puede solicitar, por ejemplo, que se le deposite en una cuenta que tenga aquí a su nombre o que se le deposite en la cuenta 2 también. ¿Qué tal, Genia? Te interrumpo. Es fundamental que la cuenta a la que solicita que se le deposite esté a nombre del afiliado. Y yo te lo muestro por un pariente que tengo que está en el extranjero y hizo su solicitud a través del sistema. Lo hizo en línea y obviamente recibió su dinero si están depositados en su cuenta corriente. Muy bien. Entonces, así es como tiene que hacer nuestra amiga que hizo la pregunta. A la chica que está en el extranjero que no dice dónde es, bueno, que haga todo el trámite vía online para que se lo depositen en una cuenta que esté a nombre de ella. A nombre de ella. No puede ser a nombre suyo, ni de un familiar, ni de un pariente. A nombre de ella. No puede ser cuenta de otra persona. La cuenta 2, Patricio, ¿es una cuenta que se puede abrir automáticamente al hacer el retiro o ameritaría otro trámite? No, no, no. Se puede abrir automáticamente porque le da la orden. Claro, le da la orden a la propia AFP. ¿Que le abra esa cuenta? Claro, AFP número 2. Perfecto. Necesito, quiero el retiro del 10% y me lo deposita en su propia cuenta 2 de usted mismo, señor AFP. Para eso está habilitada automáticamente la AFP y abre la cuenta. Así que ningún problema. Y después, ahí es donde interviene ya el otro tema de los poderes para que otra persona retire el dinero de esa cuenta una vez que ya se haya hecho el retiro. Bueno, mira, eventualmente podría ser, pero no se ha visto mucho eso, no se ha visto muy claro, pero sí, ya son poderes notariales, como te digo, protocolizados bastante específicos como para retirar la plata. Don Patricio, hay otra pregunta que también nos llega vía telefónica. Alguien pregunta que si con el tema de las rentabilidades, como vimos que está en este momento y todo lo que ha estado pasando, si es un buen momento teniendo la edad adecuada para pensionarse ahora. Sí, sí, mira, como tratamos de terminar siempre nuestros programas diciendo conversemos sus pensiones y siempre lo he explicado, no es solamente una frase, una oración, una cosa de texto, sino que es una estricta realidad. Para ver la conveniencia o no de pensionarnos, la idea es conversar con la persona, qué pretende, cuál es su idea, va a dejar de trabajar, qué edad tiene, cuál es su grupo familiar. Pero indistintamente de todo aquello, es un buen momento ya que incluso el fondo E, que es donde debería estar esta persona que sea regional, en teoría, ¿cierto?, ha tenido la mejor rentabilidad este año. Entonces, ahora cerrando ya prácticamente diciembre, estamos con la mejor rentabilidad en el fondo E, lo cual dice que mis platitas han estado bien resguardadas, han rentado bien, han crecido y es el mejor momento entonces para pensionarme. Además, las tasas de cálculo para pensiones también han subido, lo cual es bueno, es un buen momento, pero hay que analizarlo, la sugerencia nuestra es, por favor, revíselo con alguien que le asesore, conversenlo bien y veamos si es el mejor momento y qué opción se le puede recomendar de acuerdo a su necesidad. Maravilloso, creo que es la recomendación mejor para concluir este segmento en el día de hoy. Recuerde que si usted tiene esa misma duda y no sabe si en su propia situación personal y particular es el mejor momento, lo mejor que puede hacer es conversarlo con el mejor consultor previsional que tiene Chile, que es don Patricio Parga, para que junto a él... Conversemos su pensión. Exactamente, nos vemos don Patricio, cuídese mucho y si no nos vemos antes, feliz año nuevo. Felicidades, gracias. Hasta luego. Nos vamos a una breve pausa comercial, bien orientaditos, que no le haya quedado ninguna duda y regresamos después de este lapso solamente. Algo cortito.